continuamos con nuestro estudio de estructuras de peones estamos hablando sobre el peón dama aislado y habíamos mencionado que hacia el final este peón tiende a ser un problema para aquel que lo posee en esta posición podemos observar aquí que la posición es muy buena para las blancas han cambiado la mayoría de las piezas y van a jugar un final superior es turno de las negras juegan torre de 7 y viene g4 aprovechando a ganar más espacio en el flanco de dama y amenazando al mismo tiempo g5 obligando a este caballo a moverse lo cual descuida la defensa de el peón dama aislado h6 para prevenir eso y f3 f3 tiene dos ideas interesantes una controlar que el caballo no pueda venir a la casilla e4 y otra seguir apoyando el avance a g5 para desestabilizar la defensa de ese peón ampliamos todo nuestro ataque tres piezas atacando todas las tres piezas negras están atadas a la defensa y ahora rey f2 aprovechando que las negras no tienen nada que hacer más que mantener una defensa pasiva las blancas mejoran lentamente su posición nuevamente h4 poniendo aquí la amenaza g5 lo cual busca que las negras debiliten su posición viene g5 forzando el debilitamiento aquí del flanco de rey más o menos forzada porque si juegan por ejemplo algo como torre c8 aquí digamos no quisiera dejarle resolver los problemas al negro jugando g5 recordemos que mi posición puede irse mejorando lentamente si yo hago esto tras el cambio de torres y los cambios aquí es cierto que me gano el peón de d5 pero también cae el de g5 así que conviene ante ese torre c8 continuar nuestro nuestra mejora lenta de la posición y ahora estamos amenazando realizar el avance a g5 viene torre c8 nuevamente si va por c5 tras e4 pierden el peón la torre no tiene suficiente apoyo en d7 así que tienen que jugar torre c8 y aquí nuevamente puedo buscar mejorar la posición antes de hacer g5 recordemos que g5 nos lleva que el peón de g5 quede débil así que viene por ejemplo caballo p2 ya dijimos las negras no tienen nada mejor que hacer el caballo se traslada a una mejor ubicación y por ejemplo si ahora juegan g5 h5 deja débil el peón de h6 que más adelante buscaremos aprovechar y si mueve por ejemplo el rey este caballo sigue mejorando su posición y ahora cambian las cosas porque detrás de estas capturas yo tengo aquí diferentes ideas como f4 para fortalecer el peón ahí en g5 o incluso algo como caballo c5 aprovechando que aquí si juegan algo como torre c7 porque no pueden llevar la torre de 6 debido al ataque doble simplemente me llevo el peón y estoy a la vez defendiendo todo el peón de más es bastante cómodo volvamos aquí al h4 entonces ya vimos por esas variantes un poco largas como las negras sufrirían con la posibilidad de ese g5 ahí en la mano entonces viene g5 cambiamos y ahora el caballo empieza un traslado hacia el puesto aquí avanzado en d4 y también con la intención de en algún momento entrar en f5 viene el caballo de 7 cubriendo esa posibilidad como dijimos nuestra posición puede mejorar lentamente y viene f4 ahora que las piezas blancas se han dispuesto en la en las ubicaciones más cómodas es momento de empezar a avanzar los peones en el flanco de rey de esta manera empezamos a presionar sobre el rey negro y crearemos un peón pasado bien entonces rey g6 si capturan aquí estos peones son muy incómodos puedo también jugar por la columna e y la posición de las negras está a punto de colapsar por ejemplo si mueven el caballo a la castilla más natural que es c6 pierden rápidamente porque viene caballo f5 si el rey sale por acá torre h1 es demasiado peligroso y si juegan rey g8 por ejemplo continuamos con g5 y ahora cuál es el plan vamos a jugar rey g4 dándole paso a las dos torres a la columna h con la amenaza de mate este caballo controla algunas casillas de escape volvemos entonces no juegan rey no juegan g por f4 sino rey g6 y viene caballo f3 era más preciso jugar aquí f5 si era más adecuado porque puede empezar a molestar aquí con este e4 por ejemplo y si el caballo aquí simplemente el peón ha caído un peón de más sano nos llevamos el peón aislado volvamos aquí viene caballo f3 y la idea de defender con f6 simplemente pierde aquí un peón porque no pueden permitir este ataque doble las piezas están en casillas muy incómodas tienen que capturar y empezamos el avance de mis peones las negras no pueden evitar la creación de un peón pasado del blanco realmente la posición es muy difícil de jugar con las negras mejoramos mis piezas al máximo obviamente no quiero cambiar esos caballos y g5 momento donde crean el peón pasado aquí viene f por g5 y las blancas cometen un error en lugar de jugar de la manera más precisa cambiando aquí y si está por ejemplo que el rey a g4 defendiendo el peón y no puede ser capturado no este peón porque viene torre 6 y el caballo se pierde entonces y si aquí se van a f8 por ejemplo puede continuar el avance de mi peón y la incursión del rey que apoyará la coronación de ese peón en esta posición las blancas se confunden un poco juegan rey g4 y bueno se dificulta la ganancia de la partida aquí torre e4 podría salvar la posición ya que tengo algunas ideas de ataque si el rey vuelve vuelve la torre y si torre h7 por ejemplo con la intención de atacar las negras pueden mantener aquí la presión juegan d4 queriendo avanzar el peón aislado que actúe como un peón pasado pero tras rey f4 las blancas están de vuelta al mismo plan crearon su peón pasado tienen una excelente coordinación de piezas que les ayudará a obtener la victoria las negras juegan d3 lo cual hace más fácil la tarea del blanco hubiera sido mejor jugar rey g7 por ejemplo y bueno las blancas tienen bajo control el avance del peón y van a empezar el avance del suyo pero ante este d3 más fácil para el blanco como hemos dicho puedo ganar con torre h6 o puedo ganar como en la partida con caballo e4 torre h3 y no hay forma de defender este pero si trata de defenderlo con torre y es 7 de 7 torre h7 viene y caballo f6 ventaja decisiva y si el peón avanza simplemente la torre se va a ubicar detrás del peón en este punto las negras abandonan porque quedan con un peón de menos y no pueden detener el avance del peón f de las blancas tener en cuenta como detalles importantes de esta partida que las blancas ganaron este final de una manera muy práctica fueron poco a poco mejorando sus piezas aprovechando que el ataque sobre el peón de d5 en esta posición tan simplificada inmovilizaba por completo a las piezas negras no tenían forma de crear contra juego poco a poco ganaron espacio en el flanco de rey mejoraron la posición de todas sus piezas antes de crear el peón pasado que terminaría decidiendo la partida ideas interesantes que podemos aplicar en la estructura del peón de dama aislado cuando somos nosotros quienes estamos luchando contra ese peón y hemos logrado llegar a un final bueno espero te haya gustado esta partida hayas aprendido algunas ideas interesantes que puedas aplicar en tus partidas y recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos vídeos y sigas mejorando tu ajedrez nos vemos en el próximo vídeo